Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco y miedo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo, bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se apita, cómo pide más Muere y renace dentro de las cenizas Volviéndolo a encelar Entró casi de puntillas y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Es bello, bello, bello Hazte firmamento con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere ver Eres bello, bello, bello Tendría que gritar, pero me muero la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hacen cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello Hazte firmamento con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere ver Eres bello, bello, bello Félico y bello Mucho más que la cuenta Tendría que gritar y no me muero Eres bello, bello Más que una puesta de sol Aunque desnudo bañándolo Eres bello, bello, bello Félico y bello Oh no ¿Por qué me haces esto, mi marido? Eres bello, bello Más que una puesta de sol Eres bello, bello, bello Félico y bello Más que una puesta de sol